Música Está cambiando mucho todo, ¿no? Todo, todo, todo la, como yo aprendí y viví el sonharucho hace 20, 23 años, un poquito más Pero este, pues todo tiene una evolución, ¿no? Y todo cambia ya sea para bien o para mal, depende del contexto o como tú lo quieras ver, ¿no? Yo creo que se han perdido los valores, muchos valores, muchas normas del sonharucho Bueno, no del sonharucho, de la tradición del fandango Este, pero también, pues, depende de cómo lo vivas, ¿no? O sea, el campesino vive el fandango de una manera muy diferente, ¿no? Él vive en el campo, su vida es más tranquila, entre comillas Porque no tiene la, por ejemplo, vivir en la ciudad o en las urbes como aquí en el DF Pues todo es a la carrera, ¿no? Yo a veces llego aquí al DF y digo, voy a hacer cinco cosas, ¿no? Y no, hacer dos nada más si te va bien, ¿no? Porque todo está retirado, el tráfico, etcétera, ¿no? Y el campesino, pues, va a la milpa, trabaja desde las cinco a las doce En la milpa del sol, va a caballo, regresa, come, en la tarde se pone a tocar un rato Le canta a la naturaleza, a las aves, a lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Y en cambio en la ciudad, pues, le canta a todo lo que ves, ¿no? Y ahora, en muchos lugares le canta, por ejemplo, en la frontera Pues a los problemas sociales que existen, ¿no? De migración y todo eso, ¿no? En la ciudad, a la inseguridad, todo Pues lo que está viviendo la gente en ese momento, ¿no? El fandango se vive diferente también en la ciudad Y cada fandango donde tú vayas va a ser diferente, ¿no? Pero así, por ejemplo, el respeto Los músicos del campo ya no van a los encuentros de janebas, ¿no? Y esa, yo creo que es la peor pérdida que tenemos dentro de la tradición, ¿no? Es que los músicos ya no vayan al fandango Porque se sintieron desplazados Porque sintieron una muy gran, muy grande falta de respeto hacia ellos, ¿no? O sea, esto de llegar al fandango y después de que ellos empezaran Pues era, para nosotros, súper importante, ¿no? Muy respetado, ¿no? O por ejemplo, mucha gente de la ciudad va al campo, a un fandango Si yo voy a un fandango, a una comunidad, pues yo espero, ¿no? Desde adelante, a Tierra de Tarima son los músicos de la comunidad Y luego, quienes empiezan un fandango son ellos Porque además, el músico del campo tiene 50 años tocando su música De esa manera, y no va a cambiar Porque así lo aprendieron Y porque no han tenido la influencia de otras músicas, ¿no? Y si yo llego y, por ejemplo, ellos un collage Un collage del campo lo tocan Y si yo llevo Y si yo llevo Me digo así, pues, estás loco tú, ¿no? Entonces, llegas y te adaptas a como tocan ellos, ¿no? Porque así debe de ser Porque ellos no van a tocar como tú Y tú sí tienes la capacidad de tocar a la manera de ellos, ¿no? Y ahora la gente, muchos chavos llegan y se plantan en Tierra de Tarima Y empiezan a tocar, etc. Entonces, esa es una gran falta de respeto También es porque el Son Jarocho es tan de comunidad Tan integral Que ahora hay muchísima gente aprendida, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de dar Los últimos Yo tengo que estar dando clases desde el 95 Pero en los últimos 4 años, 5 años Me he dedicado más a dar talleres Mucho Y por todo el país Y también en Estados Unidos, ¿no? Y es, por ejemplo, en Estados Unidos Cuando voy en dos meses Le doy talleres como a 150, 200 personas Y cada vez hay gente nueva Y más gente nueva Entonces, así como yo Hay mucha gente enseñando, ¿no? Que está bien y está mal Porque, bueno, yo aprendí en Tierra de Tarima, ¿no? Entonces te obligas a fuerza a aprender bien, ¿no? Pero también, por ejemplo Digamos que yo aprendí en la ciudad Yo estoy aprendiendo, ¿no? Vivo en el DF, digamos Por ejemplo Y aprendo porque Viene alguien de Jalapa Y me da un taller ¿No? Da un taller aquí en el DF Y yo aprendo A tocar la jarana, ¿no? Y entonces Yo tengo un taller de jarana Y de repente me dicen No, pues date un taller en Guadalajara, ¿no? Me voy a Guadalajara Y le enseño a tocar la jarana Como yo entendí Porque además Yo nunca he ido a un taller A un fandango en una comunidad Y así Y entonces cuando la última persona Va A un fandango comunitario Dice No, eso no es fandango, ¿no? Porque yo lo aprendí así Porque además Ahora todos te enseñan a tocar jarana, ¿no? No te enseñan No te explican Cómo es la tradición Cómo es el fandango Las normas Todo eso, ¿no? La velocidad Del son Ahora todo es Ya no sabes Cuándo es un son de mujeres O uno de pareja Porque todos son A la misma velocidad ¿No? Los sones de madrugada Era como de ley Entre una y tres de la madrugada En el fandango Tocar sones de madrugada Ahora ya no existen Ya se perdieron del fandango Porque todo es rápido Ahora en el fandango Hay ocho En un fandango vas Y hay ocho sones nada más Ya Y en general Tocamos Doce sones Quince sones a lo mucho En todos los fandangos Que vayan Ya sones como La lloroncita Como La arlinda Esos sones Ya Quién sabe La nueva generación Ya no sabe cómo son Cómo se tocan Ya los conoce Entonces Entonces hay que Hacerte hincapié En todo eso Volver a A retomar esos sones Los bailadores ¿No? Tu espacio en la tarima Es Música Este Canto Versada Etc Y luego desarrollas Tu zapateado Y puede ser un verso O dos versos Y ya sube otra pareja O otra persona por ti ¿No? Ahora te subes en la tarima Y das tres golpes Y ya está otra Encima ¿No? Entonces Hay que reeducar Otra vez a la gente De todas esas Normas ¿No? Que se ve bien En el fandangos ¿No? No 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 No